La Bomba Castellano que rico baila usted Que rico y que bueno y que sabroso Castellano bailaba usted Bailaba usted la pita que no es mundo Miraba por los pies Castellano baila usted Que bailaba tan rápido que los pies no se te ven Castellano baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Ollaguana te rico toca usted El bombón manadero de generosos locos ahora Ay, aguaje, qué bueno, tócate Te ríe y te huele y se roto lo toca a la uva Ay, aguaje, qué bueno, tócate Oye, aguaje, toca el tromón como él Ay, aguaje, qué bueno, tócate 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 Ven y moré, te abandona, tenía usted Ven y moré, te abandona Esta banda tan gigante la tenía Ven y moré, te abandona Decía que había desaparecido Y aquí aún se lo ve Ven y moré, te abandona Correndo que rico y que sabroso cantaba Ven y moré, te abandona Ven y moré, te abandona Tu voz de, tu voz de, tu voz de Tu voz de, tu voz de, tu voz de Tu voz de, tu voz de, tu voz de Tu voz de, tu voz de, tu voz de Tu voz de, tu voz de Gracias.